Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida Que tienes unas amigas, que digo unas hermanas Con las cuales puedes contar a pesar de la distancia Mi mate, se te quiere un montón Tú te has convertido en esa mujer llena de ejemplo Y en una gran guerrera Mi mate, se te quiere un montón No olvides, te queremos Y que Dios siempre te bendiga Bendiciones amiga La casualidad nos hizo amigas Pero el tiempo nos hizo hermanas Gracias por todos esos momentos compartidos Esos hermosos momentos de la niñez, de la juventud Gracias amiga, te quiero Matilde Un abrazo La amistad es el más hermoso que Dios me dio para contarte Gracias por tu amor Hola mi amiga por siempre Una amiga tan valiosa como tú es un regalo del cielo Gracias por tu amistad Te quiero mucho Matilde Gracias por ver el video 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 Gracias.